Este es un caño de abesto cemento de 500 milímetros. Se rompió en una cabeza. Lo que estaba roto fue la junta de hermeticidad que tiene justamente en la cabeza. Y bueno, ahí estamos armando las piezas como para repararlo. ¿Hubo que sacar un fragmento de este caño, digamos? Sí, aproximadamente un metro que es lo que abarca justamente lo que estaba roto. Y lo vamos a reemplazar ahora con el mismo pedazo de caño y con dos juntas y igual. ¿Las juntas son las que van a permitir que se produzca nuevamente el enlace, digamos? Sí, bueno, vamos a reemplazar la parte averiada por la junta. ¿El producto de este corte qué está pasando ahora con el suministro de agua? Sabemos que hay parte de gente de la zona que no tiene agua. Bueno, el corte recién lo produjimos cuando descubrimos la pérdida hace aproximadamente una hora. Ajá. ¿Y qué zona está comprendida, afectada? Principalmente la zona céntrica, Sagón Agustín, Bajada y kilómetros 5,5. Ellos son los afectados en estos momentos. De acuerdo a lo que demande la reparación, por lo que estiman, ¿para cuándo estaría volviendo el agua? 17 horas más o menos. Para 17 horas. Vamos a estar terminando la reparación y volviendo a bombear. Lo que por ahí la normalización del sistema, del servicio, depende la distancia y las alturas topográficas de cada una de las zonas de la ciudad. Así que desde la 17 ya empezarían a... Esperamos a las 17 horas estar terminando y rebombeando. Gracias. 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 Gracias.